¿Qué le pasó a Haaland? Se murició, chicos. Chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en un video extraño porque lo voy a subir temprano seguramente. Vamos a revisar en la cuenta principal cómo quedó nuestra plantilla, nuestro club, antes de abrir toda la parafernalia de sobres que tenemos guardados, chicos, ahí esperando. Que es una cantidad enorme de sobres en las dos cuentas. Pero aquí en la principal, chicos, es donde queremos a Haaland, chicos. Sí, pues hombre, estamos en la búsqueda del androide de Circo Racco. Vamos a ver lo que tenemos en el club, pues hombre. Ojo, podrían hacer el mismo ejercicio ustedes, ¿ya? Tomar registro ahí. Bueno, esta es la plantilla principal, la cuenta principal. Aquí no quedó nadie vivo, chicos, porque me guardé los sobres desde hace dos, tres semanas y desde ahí he tenido muy pocas medias. Entonces, como no habría sobres para tener más medias, fui teniendo que dar cartas importantísimas a lo largo del tiempo en distintos SBCs, como por ejemplo Gareth Bale, ya que salió a lo último y tuve que hacerlo con media, ya, bueno, con cartas importantes. Que no habría entregado, por ejemplo, un cuadrado flashback, lo tuve que entregar, o moments, lo tuve que entregar nomás. Cartitas tipo, bueno, talisca rojito y muchas cartas, ya. No tengo, tengo... Bueno, con Zidane se fueron la mayoría, la mayoría de las cartas, chicos. Y este es el club completo, ya. Tenemos una plantilla importante de intransferible. Todo netamente intransferible. Ya nada comprado nos queda. Sobrevivimos igual. Ya post-DOTI, si no nos sale nada, sobrevivimos con eso. Y por acá tenemos, además de los cedillos, tenemos algunas medias, por supuesto, porque hemos abierto PlayerPeaks. Gundogan que lo hicimos. Estamos haciendo también lo otro de lo honorífico. Pero creo que nada más así como usable. No, nada más, chicos. Estamos pelados, chicos. Tenemos el trasero pelado. Pelado. Vamos a recibir a los TOTI. ¿Qué te parece? Y, bueno, importante recalcar, chicos, la cantidad de sobres que tenemos en esta cuenta. Que, bueno, tenemos un Excel, pero aquí tenemos la cantidad exacta de sobres. 238 que se reparten en sobres muy buenos, chicos. Ya no hay pura mierda aquí. Hay sobres realmente, bueno, con muchas medias, sobres de 100.000 y todo eso. Esta es la cuenta principal. Nuestra plantilla titular básicamente es la que viene aquí. Sí, esto es. Vamos a la cuenta secundaria. Cuenta secundaria, chicos. Aquí tenemos esta plantilla que es la titular, entre comillas. Ya saben que la cuenta secundaria la hacemos, bueno, la destinamos exclusivamente para hacer reviews. Entonces aquí todas estas cartas en algún momento se van a morir. Sergio Ramos se puede ir muy pronto. Estoy como estuve a punto de mandarlo en Pogba, pero por suerte me salió una media en un player pick. Entonces por eso no se fue, chicos. Pero esta es una plantilla netamente para hacer reviews. Aquí la verdad no lo hacemos para el disfrute, como en la otra cuenta. Y básicamente esta es la plantilla. De G11 inicial tuve que comprar un Mendy de oro. Este me salió en un sobre. Y dimos a Show. Dimos un Chenny intransferible. Hemos dado cartas increíbles. Enzo Fernández, Acuña, lo hemos dado en SBC. Todo por la review. Porque si no, no me alcanzaba. Y la review ustedes saben que es parte fundamental del canal secundario. Y el resto son todas medias que por suerte no he tenido que entregar en sobre. Todavía media de 84, 83. Pero no es por suerte. Debería hacerme el sobre de Defensa 83 o más, de hecho. Sí, con eso se me va a ir toda la mugre. En esta cuenta tenemos una cantidad de 150 sobres. Chico, maravilloso. Maravilloso. Repartieron sobres que no son tan buenos como en la otra cuenta. Pero sí es verdad que tenemos un puñado de mejorita y tal vez unos 50 sobres que se reparten en sobre de 100.000, Ultimate, 50, Megapack. Todo lo que son recompensas de Rival Food Champions están por aquí metidos. Entonces, sigue siendo una cuenta importante en cantidad de sobres. Como recuento final, chicos. Esto es sin contar las mejoras. Aquí tenemos una cuenta de 284 sobres sin contar las mejoras, que son muchos más. Sin contar los sobres guardados de polla, tenemos por acá abajo en la cuenta principal, chicos, dos iconos, pues. Sí, dos iconos tenemos aquí, chicos. ¿Por qué me dices los iconos? Me preguntarás tú. Porque soy un desgraciado. Sí, pero también hay otro motivo. Los dos iconos los hice en la cuenta principal, ya en la primera plantilla que vieron. Porque esa es la cuenta del disfrute. ¿Por qué me hice dos iconos, chicos? Porque yo estuve pensando. Obviamente son sobres que tal vez no sale nada. Pero estuve pensando, chicos, ¿qué pasa? Si en dado momento no me sale ningún toti, ya estoy llegando al final del recorrido, con el trasero ya todo, amigo, aplastado en la silla, que ya no me puedo levantar porque si no me llevo la silla conmigo a la cama y no hay manera y me muero, ¿cierto? De la pena. Bueno, tenemos dos balazos, chicos. Tenemos dos tiros. Dos iconos. Si ya en los iconos no nos toca nada, mínimamente usarle, me tiro por el balcón y adiós, Andruco. Pero al menos vamos a tener una llamita, una esperanza, chicos, ahí viva de los iconos, ¿me entiendes? Por eso lo hice, para el contenido, para que no todo esté perdido al final. Eso es, ¿ya? Eso es. Ahí estás esperando, esperando ahí, tin, tin, tin. Así que locura, pues. Ya igual aquí vamos a recalcar los sobres importantes que tenemos. Tenemos, por ejemplo, que esto espero abrirlo todo del tirón, pero sé que no va a ser así porque con todo lo repetido, intransferible, vamos a estar para allá, para acá, haciendo mejoras. No creo que le abramos todo el tirón, pero la idea, chicos, es primero subir los sobres que son, bueno, abrir los sobres que son transferibles, ¿ya? A la hora del contenido voy a abrir todo lo que sea transferible para, si nos tocan repetido, mandarlo a la lista de transferencia, seguir abriendo lo más rápido posible porque las ansias no me van a esperar si me sale intransferible y voy a tener que descartarlo y no quiero eso, no quiero llegar a ese punto. Así que, chicos, tenemos sobres por acá arriba, los sobres que son de recompensa hitos, bueno, objetivo o fooddraft, ¿ya? de los fooddraft que hemos jugado. Tenemos todos estos sobres que son importantísimos, por ejemplo, 26 sobres de oro único, 20 transferibles, el sobres de polla, pero tenemos una cantidad importante, sobres de oro Jumbo Premium tenemos 14, 14 transferibles, mega sobres 17, 16 transferibles, esto es entre las dos cuentas. Tenemos 29 sobres de 50,000, 16 transferibles, 15 de 100,000, 6 transferibles, 8 ultimate, 7 transferibles. Esa es como la cuenta de los sobres importante. Son buenos sobres, buena cantidad de sobres. Y por acá abajo tenemos los más importantes 14 de 10,83, que ya saben que en un objetivo hay un objetivo que te da dos sobres, que es el objetivo del inicio de sesión diario, ¿cierto? Te dan dos sobres de 10,83. Creo que el día sábado y domingo es cuando se podrían canjear. Tenemos por acá, no sé, 10,82. Bueno, también hay que canjear bueno, habría que hacerlo de las estrellitas, ya, el día 81, todas esas mugres hay que hacerlas, chicos, ya, hay que hacerlas. Ahora, son buenos sobres, sí, sí, son buenos sobres, sí, 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 sí. Chico, si no toca nada, me despido en este video. Me aprovecho de despedir, chicos, fue un gusto haberlos conocido. Ay, amigo, bueno, ustedes me pueden comentar ahí qué es lo que tienen guardado, ya, o cómo quedó su plantilla, no sé, por el final la plantilla nuestra está en la penumbra, tenemos el equipo titular y nada más. O sea, si quiero un revulsivo, chicos, tengo que, si se nos lesiona uno, chicos, básicamente, si se nos lesiona uno, y no es Gary Medel, quedamos con 10 jugando, literal, ¿ya? Porque esto no lo uso, no lo uso para revulsivo, pero esta cuenta es la más, es la más, es la mugre, ¿ya? Chicos, ahí está, Club Tour, bueno, igual aquí no dice el Club Tour legítimo, porque no mostré lo que tenía guardado, tenemos, ah, sí, pusimos 3, tenemos puras medias 84, chicos, ahí está, en la noche seguramente se venga video abriendo los primeros sobres, ya, un recuento de lo mejor que nos salió, porque vamos a abrir muchos sobres, ya, los sobres buenos, transferibles, de 100.000, 50.000, a ver qué nos salió, chicos, ya, vamos a estar en directo en Twitch abriendo sobres, a la hora del contenido, ¡pum!, con la pirula erecta, sí, hay que decirlo, ahí está, ¡buac!, los quiero mucho, nos vemos.